Y el S82, Canal 7, la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de realizarse anuncios del Gobierno Nacional, desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora Presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos y a todas, pero realmente hoy tenemos un día muy especial. En principio tenemos presente a 17 provincias argentinas, nada más ni nada menos, 16 gobernadores y gobernadoras, un jefe de gabinete. Estamos ante el Programa Federal de Desendeudamiento Provincial. Una tarea que empezó allá por el año 2003, donde las provincias, muchas de ellas tenían cuasimonedas, donde tenían un altísimo nivel de endeudamiento con monedas extranjeras que le impedían desarrollar cualquier tipo de actividad y durante, primero, el Gobierno de Néstor, que rescató durante su gestión todos los papelitos. Llegó a haber casi 10 tipos de monedas en la República Argentina. Creo que uno de los primeros rescates los realizó en la provincia de Entre Ríos cuando fue a levantar la huelga que llevaba 3 meses cuando le pagaban a los docentes con papelitos y casi tarde, además, con papelitos. Digo estas cosas porque después dicen que estamos peor que en el 2003, pero me parece que no da por ninguna parte que uno lo quiera mirar. Yo voy a seguir insistiendo con esto porque no voy a permitir que instalen esa cadena, ya no del desánimo, sino de la mentira, casi bordeando el escándalo y la ridiculez, porque todos vivimos en la Argentina y no estábamos de vacaciones ni estábamos de vacaciones. Por eso hoy volvemos a hacer este programa federal de ese endeudamiento que comenzó en el año 2010. Hasta ese momento las deudas se venían incrementando cada vez más porque además se aplicaba un interés, un ajuste por el CER, el famoso coeficiente CER, además, obviamente, los intereses. Bueno, largamos, lanzamos el plan de ese endeudamiento en el año 2010 que implicaba la eliminación del CER, una tasa anual del 6%, un plazo para el pago de 20 años y además también 3 años de plazo de gracia para pagar capital y utilidades. Plazo que venció en el año 2013, el monto total que financiamos era de 65.000 millones de pesos, 65.000 millones de pesos porque también hubo una importante reducción que hicimos y este último diciembre del año 2013 volvimos a refinanciar, esta vez cada 3 meses, por eso hoy volvemos a firmar gobernadores y Ministro de Economía y Presidente a cambio de ir incrementando y mejorando. En el año 2013, las provincias de Más recibieron un adicional de 2.000 millones de pesos y por la firma de hoy reciben otro adicional de 1.800 millones de pesos, lo que significa también un posicionamiento de las provincias en materia de endeudamiento. Por favor, si podemos pasar el nivel, allí estamos, esto va a significar un ahorro por provincia en los próximos 3 meses, bueno, de Santa Cruz para abajo hasta la provincia de Buenos Aires de casi 1.000 millones de pesos que obviamente las distintas gestiones provinciales destinarán a mejorar la prestación de sus servicios. A cambio de eso, ¿qué requerimos? Información, unificación de la información para que finalmente la Argentina tenga una consolidación de sus datos provinciales, municipales y nacionales que permitan gestionar cada vez con mayor eficacia y eficiencia. Pero este plan federal de desendeudamiento de las provincias significa, bueno, superar la situación que se vivió durante muchísimo tiempo en las provincias argentinas y mejorar el posicionamiento de endeudamiento de las mismas que les permite además ser nuevos sujetos de créditos también porque les mejora sustancialmente su situación financiera. También en el día de la fecha por decreto hemos creado el Fondear. ¿Qué es el Fondear? Es un fondo por más de 10.000 millones de pesos destinado a financiar proyectos productivos de innovación tecnológica con tasas acorde para que puedan acceder no solamente las pequeñas y medianas empresas sino también las grandes empresas. Esto va a significar un crecimiento también de las ofertas en materia de crédito para todo el sector. Qué bueno es decirlo, el sector para el financiamiento productivo, esto es para financiamiento productivo productivo únicamente, era en el año 2003 del 7,7% del PBI, un PBI sustancialmente mucho más bajo que el PBI actual, la mitad acá me apunta académicamente el Ministro Kicillof, o sea que estamos en un 7,7% en el año 2003 para terminar en el año 2013 en un 16,9% del PBI que es el doble obviamente destinado al sector productivo y sostenido fundamentalmente el crecimiento de ese financiamiento no por el sector privado sino por el sector público. ¿Con qué? Con el programa del Bicentenario, voy a leer las cifras para no equivocarme, programa de financiamiento productivo del Bicentenario por el cual colocamos en el mercado entre el año 2010 y 2013 5.860 millones de pesos, línea de créditos para la inversión productiva que se pudo hacer mediante la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y que significó para el segundo semestre del año 2012 y para el año 2012 y 2013 53.700 millones de pesos y 23.000 millones de pesos para el primer semestre del año 2014, inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que antes administraban las AFJP y que ahora no solamente permiten pagar más jubilaciones, permiten la Asignación Universal por Hijo, permiten la movilidad jubilatoria dos veces al año, sino que también se financia al sector productivo por el famoso inciso Q y que alcanzó en el año 2012-2013 la suma de 44.677 millones. Las inversiones de las compañías de seguro que también las modificamos en lo que se denomina el inciso K, fue pura casualidad que cayera K y que fueron 19.900 millones en el año 2013 y 2.500 millones hasta abril del año 2014. Esto sin contar los otros famosos bonos K, todas las tasas y bonificaciones que se tienen desde el Ministerio de Economía, de la línea 400 de Banco Nación, pero la oferta al sector productivo, y esto lo saben los empresarios, lo saben las cámaras empresarias, hoy nos acompaña el señor Vicepresidente de la UIA, nos acompaña el titular de DIMRA, nos acompaña el titular de CAME, nos acompaña el titular de la CGE, saben que ha sido sostenida esencialmente por el sector público, todo lo que sea crédito para la producción. Ustedes dirán, qué diferencia hay, muchísima, porque vamos a ver ahora un gráfico, por favor, cómo está, no, el anterior, por favor, ahí está. Si ustedes ven, este gráfico es cómo se ha movido el sector financiero en la República Argentina. La línea que va por arriba es, empezamos del 2003, ¿no? En el 2003 estábamos todos en la lona, como verán ahí, se indica claramente dónde estábamos. Fíjense cuánto creció en el sector financiero en relación al PBI, en relación al PBI, esto lo doy para dar datos duros, el crédito al consumo por parte del sector financiero creció un 545%, en cambio, el sector para el crecimiento productivo, para el crédito productivo, sólo creció el 221%. ¿Por qué hacen esto los bancos privados? Es muy simple, es muy sencillo, lo saben todos los empresarios. Primero porque el spread, la diferencia entre lo que prestan y lo que reciben en el crédito del consumo, que son todos ustedes los que consumen, es muchísimo, muchísimo más alto lo que le pueden cobrar a ustedes que lo que le pueden cobrar a un empresario. ¿Por qué? Porque en una cuota de 100 mangos, perdonen la presión, 100 pesos o 200 pesos, que te cobren una tasa del 50% y gastos de comisión, y esto ni se nota, pero en un crédito que den a Urtubey, al de CAME o al de la CGE, no le pueden cobrar una tasa anual del 45, del 50 o del 80%. En el consumo, entonces, además, como son millones los consumidores, también diversifican el riesgo, con lo cual la tasa, de acuerdo al capitalismo, ya que tanto les gusta hablar, pero parece que poco conocen, la tasa debería ser más baja. ¿Por qué? Porque cuanto menor es el riesgo, menor debe ser la tasa de interés. Sin embargo, menor es el riesgo porque prestan a millones de personas que saben que se lo van a devolver y los que no se lo devuelven son muy pocos y sin embargo las tasas que le cobran a esos consumidores son muchísimo más altas, malas comisiones de tarjetas, etcétera, etcétera. En cambio, las que le prestan o le pueden prestar al sector productivo siempre tienen que ser más bajas y siempre tienen mucho más riesgo de que la empresa no le vaya bien en el emprendimiento productivo. Por eso es el Estado el que está tan omnipresente en el tema de crédito productivo y nos gustaría, y lo hemos hecho a partir de la modificación de la sacrosanta carta orgánica del Banco Central, obligando precisamente a los bancos que presten un 5% de sus depósitos bancarios al sector productivo. Por eso también cuando hablamos de crecimiento de precios o de aumento de precios, esto tiene que ver. Esa curva, la anterior, de vuelta, por favor, anterior. Si usted tiene a alguien que le presta tanto para consumir y le tiene tanto a otro para producir, evidentemente esa diferencia que ustedes ven entre lo más alto y lo más bajo es lo que genera que sea mucho más fácil para el que produce aumentar el precio que producir más porque hay mucha más demanda asegurada qué oferta, entonces para qué va a producir más si necesariamente le van a venir a comprar más. Por eso es importante entender estos fundamentos de la economía, de la macroeconomía para que no nos metan el perro y para entender por qué se produce y quiénes son los que producen estas cosas. Sin embargo, uno se sienta muchas veces a hablar con empresarios, sean de la producción o del sector financiero, y lo primero que le plantean es el aumento de precios. Bueno, si no queremos que haya más aumento de precios, tenemos que prestarle primero más a la producción, al sector financiero, y a los productores tienen que producir más porque tienen asegurado el consumo por un modelo que ha asegurado que millones de trabajadores consumen. Quería tomarme este ejemplo porque es importante conocer estas cosas para empoderar a la gente de conocimiento. La economía no es difícil, la economía es fácil de entender. Arturo Jauretche siempre decía que cuando te encontrás con un economista que no le entendés lo que le dice, no es que vos seas bruto y él sea inteligente, es que te quieren bromar, porque la economía es mucho más simple. Y ahí lo pueden ver claramente. Si pasamos a la otra filmina, en la otra filmina vemos claramente también, por ejemplo, cómo creció el tema de la industria manufacturera. La industria manufacturera es el color verde, tenía el 9% y ahora tiene el 24% del crédito del crédito, ahí lo pueden ver. También pueden ver cómo aumentó el comercio, que tenía el 5% en la línea naranjita y se fue al 12. La construcción decreció porque es natural, tenía prácticamente un 65% del crédito y entonces vemos también cómo se conforman las distintas franjas de las actividades. También la actividad primaria, la actividad primaria que es lo que vamos a tratar a continuación con el tema del trigo, también tuvo un fuerte incremento en su financiamiento. Es la línea un poquito morada que ustedes ven ahí, que pasó de un 8% en el año 2003 a un 17% en el año 2013. Como ven, hemos mejorado, pero notablemente, el perfil dedicado al sector de producción, sea manufacturera, sea primaria y también las actividades de comercialización que son las que también demandaron inversión y que generan servicios y que generan mano de obra. Tal vez el sector terciario de servicios no sea el productor, pero genera mucha ocupación, mucha mano de obra y se abrieron centenares de comercios expendedores, las fábricas, perdón, las cadenas de supermercados multiplicaron sus bocas y bueno, por este fenómeno, no es fenómeno, fenómeno es cuando llueve de la naturaleza o cuando truena, esto no es ningún fenómeno, esto son políticas tomadas, activas, activas en defensa de los trabajadores, de los usuarios, de los consumidores, de los empresarios argentinos y también de los productores primarios argentinos como lo vamos a ver a último momento cuando abordemos el tema del trigo. También hoy estamos reconociendo a las trabajadoras, y digo trabajadoras porque el universo es fundamentalmente de los trabajadores de las casas particulares, son mujeres, hoy estamos, luego de haber reglamentado la ley, ley que por cierto tuvo cierto grado de resistencia entre propios y extraños, debo decirlo, pero finalmente logramos su sanción, reglamentamos y hoy estamos entregándole esta tarjeta de identificación que muestran con mucho orgullo las trabajadoras, que muestran con mucho orgullo las trabajadoras, tarjeta que está establecida por obligación en la ley de trabajo y que permitirá a la trabajadora tener no solamente utilizarla como un medio de transporte como es la característica de la tarjeta de sube, sino tener todos sus datos, su registro laboral, su ART, si tiene su obra social, su remuneración, todos sus derechos. Yo sé que a mucha gente esto lo horrorizó, como también lo horrorizó en algún momento el estatuto del peón rural que restablecimos en el año 2011, ampliando también derechos que habían sido derogados durante la dictadura en abril de 1976, una de las primeras cosas que derogó la dictadura de Videla y Martínez Dios fue el estatuto del peón rural que había sancionado Perón y Evita y realmente lo volvimos a restablecer. Y hoy restablecemos un derecho que nunca existió en la República Argentina, como es el del derecho de las trabajadoras particulares y que realmente debemos sentirnos orgullosos como argentinos. Quiero contarles algo, en los países desarrollados el trabajador de las casas particulares son de los mejores pagos. Conozco una periodista muy conocida que no es simpatizante nuestra, no la voy a nombrar, pero que era corresponsal de un diario que tampoco nos quiere mucho en Washington y me contó que cuando tuvo, hace muchos años cuando hablaba de manera un poquito más amigable conmigo, me contó que se tuvo que mudar a la Argentina porque cuando tuvo un bebé no podía vivir en Estados Unidos porque si tenía que contratar una niñera no le alcanzaba el sueldo, una de dos, o era muy cara la niñera o en el diario le pagaban poco, puede ser una combinación de ambas cosas. Pero lo cierto es que es carísimo y solamente la gente de muchísimo, pero de muchísimo dinero puede acceder a tener personal que la ayuda en el hogar en los países desarrollados. Bueno, queremos que también comenzara a restablecer derechos que nunca fueron reconocidos. Y finalmente estamos también con el tema del trigo, próximo simbólicamente, el primero de mayo comienza la siembra del trigo. Anunciamos también que hemos autorizado a exportar medio millón de toneladas más de trigo de las que ya habíamos autorizado. Este medio millón también se va a hacer con el contraacuerdo de que si llegara a faltar trigo para el consumo interno, quienes sean autorizados, que en realidad son las grandes exportadoras para hacerlo, deberán comprar para precio interno y doméstico a su costa. Un dirigente de la oposición me decía el otro día que había 3 o 4 millones registrados, en realidad no hay 3 o 4 millones porque la cosecha fue de 9.200.000 toneladas. Pero lo que es importante, no solamente estamos hoy autorizando la exportación de medio millón de toneladas más, sino que estamos fijando también dos medidas, reafirmando una, el CEPAGA, que es este certificado en el que se han inscrito 10.000 productores de trigo, para ser más exactos, 10.519 productores, que les vamos a devolver 206 millones de pesos, con un promedio de 20.400 pesos por productor. ¿Qué significa esto? Cada productor debía, tenía la obligación de inscribirse, inscribir la cantidad de toneladas que había producido y sobre eso se le devolvían las retenciones, era para productores, para pequeños productores, obviamente no para grandes productores, y estamos cumpliendo. En realidad hay 30.000 productores inscriptos, no en el CEPAGA, en general en la actividad económica, pero solo se inscribieron 10.000 y van a recibir un promedio de 20.400 por cada uno de ellos, que equivale al 105% del costo de la herbicida o al 29% del costo de la uria, la uria es un elemento, un fertilizante indispensable para el trigo, o el 31% de la semilla y cura semilla. Y ahora quiero que cuando veamos, eso es, el tema de, el anterior por favor, antes que eso, eso. Esta es la historia, porque ha habido siempre una gran discusión desde siempre, con el tema de las alícuotas famosas de los derechos de exportación, lo cual generó un gran conflicto allá por el año 2008, que parecía que los inventores de las alícuotas de los derechos de exportación habíamos sido nosotros. Ese es el gráfico de la historia de las alícuotas de derechos de exportación sobre el trigo, tomado desde el año 1970. Fíjense ustedes lo que fue eso que sube, baja, sube, baja, sube, baja, esto es primera cuestión, para los que exigen previsibilidad a nuestro gobierno y añoran épocas pasadas. Miren lo que eran esas curvas que subían y bajaban, y que nunca se sabía exactamente cuánto iba a ser. Y fíjense un detalle, en la década de los 70, fíjense la alícuota que había, 50%, ¿saben que en los años 70 la recaudación, mejor dicho, la producción récord de trigo se produce con una alícuota del 50%? Fue la cosecha 76-77, la alícuota era del 50% y se produjo el récord de toda la década que alcanzó a 11 millones de toneladas. Al año siguiente, 77, Martínez Dios, ya presidente, presidente, bien digo, fue un lapsus, ministro de Economía, la baja al 5%, la baja al 5%, su abuelo, Tatar Abuelo, creo que fue el fundador de la sociedad rural, la baja al 5%, sin embargo, se produce la cosecha más baja de toda la década con una alícuota del 5%, creo que fueron algo más, un poco más de 5 millones de toneladas en esa época. Y ustedes dirán, ¿cuál fue la razón? ¿Alguna razón climática? ¿Algo habrá habido? No, muy simple, con el 50% el dólar si había ido a las nubes producto de la monstruosa devaluación del Rodrigazo, entonces les convenía por la diferencia cambiaria. Cuando sale la tablita famosa de Martínez Dios, ya no les conviene y vuelven a recuperar una producción, pero que nunca llega al récord de 11 millones, de 8 millones, vuelve a bajar, después miren cómo va bajando, vuelve a bajar, vuelven a recuperar 8 millones de toneladas, creo, esa es la producción 78, 79. Fíjense que entonces, ¿cómo oscilaba? Y entonces uno dice, bueno, evidentemente no había mucha previsibilidad, porque fíjense cómo iba bajando y cuanto más baja era la retención, menor era la producción. Pasamos luego a la década de los 80, donde llega a estar en un 20 y pico por ciento. Yo escucho a menudo que a todo el mundo, que hay mucha gente prometiendo que van a bajar las retenciones, que las van a eliminar todas las retenciones, que al mismo tiempo van a subir el 82% móvil, que le dicen a los empresarios que le van a dar el ajuste por inflación y amortización anticipada, que al mismo tiempo van, bueno, miren, yo lo estoy haciendo hacer ahora a Axel, ministro de Economía, que me haga un calculito para ver cómo dan los números, porque todas esas cosas juntas, así a vuelo de pájaro, sin ponerme muy detallista, no me dan para nada. Me dan a cosa realmente de cosa rara. Fíjense ustedes, en el año 1989 las retenciones llegan, estamos hablando de trigo, de trigo, derechos de exportación a un 33%, caen a un 3% en enero del 1991, la década de los 90. ¿Cuál fue el comportamiento de la década de los 90? En la década de los 80, donde algunos dicen que van a sacar los derechos de exportación a todo, siempre hubo derechos de exportación sobre el trigo. En los años 90 va de 3 hasta el 93, donde se pone 0, 0. Prácticamente no se cobran derechos de exportación casi no sobre el trigo, no sobre el maíz y prácticamente muy poquito, 3 o 6% sobre el poroto de soja. Ahora bien, no se recuerda en toda la historia argentina un nivel de endeudamiento al borde de la quiebra y al borde de la venta y remate de los campos como en la década de los 90. Sin embargo, estaban a cero los derechos, las alícuotas de exportación. Como verán, no todo es tan previsible, ni todo hace tan juego con todo, por lo menos, lo que nos quieren contar. Vamos ahora al año 2002, donde el gobierno que nos precedió fue el que instaló los derechos de exportación, lo llevó a 20% en el trigo y luego Néstor lo había llevado al 28% durante la última parte de su gestión, para ser más claros, noviembre del 2007 lo sube a 28%, estuvo un lapso muy corto y yo lo volví a bajar a 23% donde vean ustedes el lapso de estabilidad, si uno compara las idas de subidas y bajadas, el lapso más estable es precisamente en la última década en cuanto a los derechos de exportación de trigo. Y no es casual que entonces se haya producido precisamente en el año 2007, cosecha 2007, 2008, cuando Néstor ya había elevado a 28 los derechos de exportación, se produce la cosecha de trigo récord de historia en la Argentina con 16.400.000 toneladas de trigo, se escucha, ¿no? Récord, 16 millones. El año pasado, este año, se produce, vamos al siguiente, por favor, se produce la cosecha más baja de los últimos años, no de la historia, de los últimos años con 9.200.000. ¿A qué se debió? Fundamentalmente, hubo condiciones climatológicas, decisiones que tomaron los productores de cambiar trigo por cebada, porque pensaron que así iban a poder exportar mayor cantidad porque no se requería para el mercado interno, cuando en realidad tuvieron muy mal resultado por la calidad de la cebada. Es que la Argentina no es un país de cebada, es un país triguero, como lo es Ucrania. Pero lo curioso, si vuelven al anterior, por favor, un minuto, si uno observa esto y razona, observa que las condiciones para que alguien tenga mayor rentabilidad no dependen del monto de los derechos de exportación, sino de las condiciones macroeconómicas, entre ellas, tipo de cambio, entre ellas, tipo de ayudas a la inversión que se pueden hacer para lograr. Y si no les da el razonamiento, por lo menos háganlo por cábala, porque fíjense que cuando más altas estaban las retenciones, más ganaban. Así que si no les entra por la razón, que les entre por lo menos por la cábala. Digo esto porque muchas veces se toman decisiones que tienen que ver con lo que leen o con lo cultural o con el enfrentamiento, con las diferencias o con el debate que pueden tener con un gobierno sin responder a la lógica económica que es la que tiene que tener cualquier persona que produce, sea manufactura, sea productor primario, sea vendedor, comerciante. Si yo no me dedicara a la política y me dedicara únicamente a la economía, me importaría un pito si el que está arriba, el partido que es, si las políticas que ese hace me hacen ganar plata. Pero esto no pasa en la República Argentina. Entonces, por eso también paso a mostrar, fíjense en ustedes, para los que dicen, y esto ya va para los usuarios y consumidores, a los que dicen que es posible desenganchar el tema de retenciones o de derechos de exportación en materia de trigo o en materia de maíz, por ejemplo, vinculados al mercado interno. El año pasado, que se pensaba que íbamos a tener 13 millones de toneladas y por lo tanto íbamos a tener un gran excedente, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos para el consumo interno aproximadamente unas 6 millones y medio, 7 millones de toneladas. 6 millones y medio para consumo interno, entre harina, semilla, y también un medio millón de toneladas para semilla. Dimos más permisos de exportación de lo que realmente habíamos producido y se produjo, se desenganchó el precio, y ustedes vean, ¿se acuerdan lo que salió el pan y la harina en un momento? Fue que permitimos, debido a la información que nos habían suministrado de que teníamos mayores excedentes, autorizamos mayor cantidad de exportaciones y nos faltó harina. Inmediatamente que nos faltó trigo o harina, se fue, se disparó el precio del pan porque se dispara a niveles internacionales. Por eso, y también piensen, cuando le digan que le van a eliminar la retención del trigo, que le expliquen cómo van a hacer para mantener el precio del pan, no a un precio internacional europeo, sino al precio de acá adentro. Y a todos los que producen cerdos, aves, a los que tienen feedlot, si les enganchan el precio del maíz, del precio interno, cómo van a hacer para mantenerlo, sobre todo el maíz, que realmente tenemos un excedente mucho más grande que en materia de trigo. Estas cosas es importante conocerlas, saberlas, explicarlas, sin necesidad de ponernos a enfrentarnos, ni a pelearnos, ni a agraviarnos, sino simplemente con lápiz y papel hacer números sobre la realidad que es la única manera de poder llegar a acuerdos. Lo demás podemos decir que vamos a subir el 82% móvil, que vamos a eliminar los derechos de exportación a todos o progresivamente, que vamos a descontar de los altos ingresos los alquileres, que no le vamos a cobrar impuestos a los empresarios, que le vamos a bajar. Pero si uno suma todo eso, ¿cómo hace para mantener lo que hoy está vigente? Que es más del 6% del PBI para educación, ¿cómo hacemos para mantener la Asignación Universal por Hijo? ¿Cómo hacemos para mantener la movilidad jubilatoria? ¿Cómo hacemos para permitir también que los fondos del Estado puedan ir en ayuda de las empresas cuando realmente tienen problemas, como nos pasó en el 2009 cuando sostuvimos un punto de desocupación, lo debe recordar acá el Secretario General de la CGT presente, Antonio Caló, que tuvimos un punto de desocupación sostenido por el plan Repro, que era pagar una parte de los salarios a los empresarios, a los trabajadores, para que no nos despidieran gente. Entonces, lo importante, uno que tiene la responsabilidad de administrar y fundamentalmente de decirle la verdad a la gente y entender todos los empresarios que la suerte del país está enganchada a la suerte de ellos. Y ahí están los números, ahí están los que me requieren y me demandan muchas veces previsibilidad. Miren lo que era la Argentina antes de que... Con respecto al trigo nada más. Lo que era esa curva que subía, subía y bajaba que parecía... Dame la anterior de vuelta para que no se les olvide a nadie. Miren lo que era la época de la previsibilidad, en plenos gobiernos de todo tipo, dictadura, de otro partido político, de los que decían que eran peronistas, en fin, de todo color. Entonces, creo que esto es importante que también lo entiendan los productores y sobre todo los jóvenes productores. Los jóvenes productores que no conocen la historia del país porque no tienen por qué conocerla tampoco. Hay gente que todos los días se levanta muy temprano, que mira el cielo para ver si llueve, porque realmente una vez uno me dijo algo muy gracioso, solamente hay una cosa peor que las retenciones, me dijo, que no llueva. Entonces, sí, la verdad que el productor, que también es algo que debemos modificar porque tampoco podemos seguir mirando al cielo, tenemos que comenzar a invertir en riego para no tener la volatilidad de la climatología y depender, sobre todo en un país como el nuestro, tan rico en recursos hídricos. Entonces, creo que es importante que conozcamos esta historia, la historia reciente, no estoy hablando de lo que pasó en 1810 con Mariano Moreno y Belgrano, como a mí me gusta, estoy hablando de lo que pasaba en 1970. Fíjense, retenciones del 50% al trigo, cosecha récord de trigo. Después le bajaron al 5% y como le metieron a la tablita del dólar, y estamos hablando de un, en ese momento no me acuerdo, pero en los años 70 el precio de la tonelada de trigo, si mal no recuerdo, estaba a 70 dólares, 70 dólares no, Casamiguela, hoy está a poco más de 200 dólares. Quiere decir entonces que mirando eso, yo creo que no hay que escuchar tanto lo que dicen por allí los dirigentes, sino ponerse a mirar los números, los papeles, hacer cuentas y sobre todo, cómo estabas vos, productor, hace, en el año 2003, en el año 2001, cómo estábamos todos para poder diferenciar hoy. ¿Y saben qué pasa? Porque yo me preguntaba cuando miraba para finalmente, ¿qué pasó? Porque en el año 2008 nos agarramos todos a patadas con el tema del campo, y yo decía, pero mirá vos, si fue el momento de mayor producción triguera, y realmente si uno mira todas las curvas de los cultivos, ha sido un crecimiento exponencial, pero fijate vos el trigo, cosecha récord de toda la historia y nos agarramos a patadas, ¿qué fue lo que pasó? Es como si hubiera un fenómeno que cuanto más tengo, más quiero tener, sin darme cuenta de que muchas veces esas condiciones que te molestan, porque es cierto, por ahí te gustaría embolsar sin pagar retenciones, pero vos sabés lo que pasa, si no se paga eso, no se puede mantener el tipo de cambio, y si no se mantiene el tipo de cambio, y el país se va a los caños, te puede durar lo que le duró en el año 76, la cosecha, pero viste que después, pum, para abajo, porque esas cosas así no duran demasiado tiempo. Entonces, a donde tenemos que apuntar todos, dirigentes, empresarios, productores, es a dar previsibilidad, estabilidad, orientar, en no querer sacar ventajas y en saber que lo que tenemos que seguir manteniendo y mejorando es lo que hemos logrado hasta ahora. El gran desafío es mejorar y profundizar lo que se tiene, pero para mejorar y profundizar lo que se tiene, hay que ir viendo esta historia, viendo qué es lo que hay que corregir, pero qué es con lo que hay que seguir para poder seguir haciéndolo. Ni les quiero hablar del desendeudamiento del país que recibimos del año 2003, porque esa sería otra historia que estaría otra media hora, pero todos la conocen, el país defaulteado, no precisamente por quien les habla ni por Néstor Kirchner. Por eso hoy quería, con estas medidas de ayuda a las provincias argentinas, 17 provincias argentinas, con la creación del Fondear, este fondo de más de 10.000 millones de pesos para empresarios argentinos a tasas convenientes. Con este reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas particulares, que al mismo tiempo, fíjense todavía lo que nos falta, cuando me dicen que nos falta, y claro que nos falta, cómo no nos va a faltar, cómo no nos va a faltar, si para que puedan sembrar más trigo, tengo que devolverle esto a los que ya tienen, y tengo que recién estar dándole una tarjeta a las que no tienen nada. Miren qué país todavía nos falta construir. Espero que el que me siga pueda hacerlo mucho mejor y pueda hacerlo mejorando y dándole mayor y mejor igualdad para todos, que es lo que nos va a tornar un país más justo y equitativo. Muchas gracias y un beso de corazón a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y el S82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse anuncios del Gobierno Nacional. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.